Esperar, mi amor, es así, ahora son las seis, casi diez, y acá lo tengo, a mi lado, don Rodolfo, bienvenido, Fito, ¿cómo va? Bueno, rápida, escuchaste la frase y la agarraste al hilo, eh, muy bien. Y cuántas, cuántas que te sacamos y agarramos y sabés las cosas que nos pasan después de que agarramos esa frase. Dios mío, qué irresponsables que son. ¿Sos irresponsable vos cuando escribís esas letras y se las entregás al mundo? A ver, sí, sí, yo, de alguna manera tu responsabilidad es la irresponsabilidad. Es, a ver, aparte, a mí con los años me pasa cada vez más que desconfío mucho de las palabras, ¿sabés? Entonces, necesito siempre romper la idea del sentido. No como un imperativo, pero siempre cuando aparece algo tan claro, después, necesito desarmarlo un poco. Esta canción, por ejemplo, está armada de, empezó siempre, se armó con cacofonía a mi comienzo, ¿no? Tenía la canción escrita en lo que Charlie llamó el Wareschol, ¿te acuerdas? Era la mezcla de todos los idiomas, ¿no? El ruso, el francés, el inglés, el italiano. Bueno, y me llevó como diez años escribir la letra. Y al final terminó siendo una especie de texto donde el comienzo de la segunda línea se engancha con el primero y están las dos incompletas, sin pensar la tensión. Y eso arma al final el sentido del tema. Y hablas esto de la deconstrucción. ¿De algún modo es porque sos enroscado, es porque sos inconformista? ¿De dónde sale esa necesidad de fracturar todo, volver a armarlo, buscarlo a la vuelta? No lo sé, eso es materia para que te observe alguien, te mire alguien, ¿no? Supongo que soy pisciano, ¿sabés? Esa es la respuesta muy simple, nada. Un pez para acá, al lado.